Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si estás aquí es porque te gustaría saber cómo quitar el mensaje de Google Play Store se ha detenido. En la descripción de este vídeo dejaré un enlace hacia mi página web, concretamente hacia este artículo donde lo explico todo paso a paso. Bueno, para empezar, ¿por qué aparece esto de Google Play Store se ha detenido? Bueno, pues debéis saber que con el tiempo la aplicación, los datos de la misma se van corrompiendo y hace falta que borréis los datos y la caché. No te preocupes que aquí en este vídeo, tanto como en este vídeo como en este enlace, te voy a explicar cómo hacerlo y aunque ponga de borrar datos no vas a borrar nada. Lo único que vas a hacer es eliminar la caché y los datos vinculados a tu cuenta de Gmail, que luego una vez que vuelvas a entrar en Google Play, componer vuestro Gmail, pues listo. Bueno, para empezar, ¿cómo se soluciona esto? Pues tenéis que iros a ajustes del teléfono, ¿vale? Una vez dentro de ajustes del teléfono, según la versión de Android que tengáis, pues puede poner aplicaciones o aplicaciones y notificaciones. Yo tengo aplicaciones y notificaciones. Le damos aquí, entramos. Si no aparece aquí Google Play Store, le damos a ver todas las aplicaciones y ahora aquí la vamos buscando, llegamos a la G, ¿vale? Y entramos en Google Play Store. De todas estas opciones, la que nos interesa es almacenamiento. Entramos dentro y esto es lo que está corrompido y esto es lo que tenemos que borrar. Lo primero de todo, borramos caché, ¿vale? Y ahora pone borrar datos y ahora pondrá, en plan tremendista, eliminar datos de la aplicación. Todos los datos de esta aplicación se eliminarán de forma permanente. Esto incluye archivos, bla, bla. No os preocupéis porque todo está vinculado a vuestra cuenta de Gmail, la cual usáis para entrar en Google Play. Lo único que vais a borrar son los datos que están en la aplicación. Le damos a aceptar y listo, lo borramos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues apagamos el teléfono y lo reiniciamos. Una vez que lo reiniciamos, entramos en Google Play Store y nos volverá a decir que tenemos que vincular nuestra cuenta de Gmail a Google Play Store. Y listo, y ya se habrá quitado el mensaje de error de Google Play Store, se ha detenido. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que le deje a me gusta, que lo compartáis. Y nada, recordad suscribirse a mi canal y darle a la campanita para estar al tanto del próximo capítulo de Totowin10. ¡Hasta luego!